Los niños les da miedo de que llegue la guerrilla y lo reclute. Que llevas a un niño para allá, pierde todos sus sueños y el futuro que ese niño pues tenía. Después de que van al monte, se pierden en eso. O sea, ya sus familias no pueden volver a través de ellos. O sea, esos jóvenes mueren. O los que no se mueren, se tienen que ir. ¿Y qué no se volvió a saber? Ningún niño merece una vida esa. El crimen organizado no se ha ido de cuarentena en los territorios de Colombia y está atentando severamente contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes de las poblaciones más vulnerables de Colombia. El reclutamiento ilícito de menores de edad por parte de grupos armados al margen de la ley y su uso para cometer delitos como homicidios, secuestros y desplazamiento forzado tristemente aumentó durante la pandemia. Por eso, nuestra Procuraduría Ciudadana le solicitó a las entidades a cargo de protegerlos tomar medidas urgentes para prevenir estos crímenes y a la Fiscalía identificar y judicializar a los responsables. Porque con la protección de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, todos tenemos que ver. 2.2 billones de pesos para arreglar qué hicieron con esos dineros. Para mí la Procuraduría es que le brinda apoyo a aquellas personas que lo necesitan. En la Procuraduría Ciudadana estaremos vigilantes en contra de la corrupción con acciones enérgicas en defensa de los derechos de los colombianos. Si no se une toda la nación, esto no lo vamos a sacar de nuevo. Según cifras de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes al Conflicto Armado en Colombia, conocida como Coálico, entre enero y junio de este año fueron reclutados ilícitamente 190 niños, mientras que en el mismo periodo del 2019 se registraron 60 casos. El aumento del 113% en el número de víctimas demuestra que a las grandes dificultades que nos deja el coronavirus se suma la tragedia del reclutamiento ilícito. Bueno, hay cosas que se salen de las manos de muchas personas, y del maestro específicamente, y es la zona donde están los grupos al margen de la ley. Esos grupos han encontrado un alimento muy grande y es la pobreza y la carencia de lo básico que hay en esas comunidades, el abandono del Estado, porque es que muchas veces la única presidencia que hay en las veredades del Estado es la escuela y el maestro. Esos niños se vuelven una carne de cañón para esos grupos, ¿por qué? Porque son mano de obra barata, porque ellos pueden llevárselo y hacer con ellos lo que quieran. Sabemos que la época de pandemia fue vulnerable por toda la situación que hay. Hay zonas donde la ley no llega, hay situaciones donde el ejército no llega, tampoco el Estado, entonces esas comunidades están abandonadas a lo que pase con ellas. Entonces, muy posiblemente eso aumente, muy posiblemente eso se agrave. Aunque no lo quisiera uno y el maestro intenta mostrarle a los niños que eso no es así, se vuelve esa posibilidad económica de esos grupos algo que seduce a los niños y los llama a meterse a eso. Porque el niño de todas maneras es niña, apenas está aprendiendo a comprender el mundo. Se deja robar su niñez por la promesa de un dinero. Y de pronto las ideas y todas esas cosas que le venden a él no son tan importantes como el plato de comida que tiene todos los días. Después de que van al monte, se pierden en eso. O sea, ya sus familias no pueden volver a saber de ellos. O los jóvenes mueren. O los que no se mueren, se tienen que ir. Los del campo en sí, ellos no se volvieron a ver. El contexto rural, particularmente en algunos lugares de Antioquia, tiene unas características muy específicas. Y es, por ejemplo, que muchos papás se dedican a la minería. Entonces, ellos dejan los hijos y la familia en un lugar y se van a otra. Entonces, ¿qué pasa? Que por lo general estas familias no tienen un arraigo muy profundo. ¿Y qué sucede? Que los papás no están permanentemente con ellos, sino que los papás se van para el monte. Entonces, los niños permanecen con la tía, con la abuela, con alguien de la familia. Pero pasan mucho tiempo solo. La escuela se vuelve un segundo hogar para los niños, porque muchas veces ni la comida la encuentran en la casa, ni siquiera la escuchan, o sentir que para alguien son importantes. Y en la escuela lo encuentran. A veces uno dice, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero el hambre y las situaciones que viven estas comunidades de miedo y zozobra, se salen de lo común y uno no las puede entender del exterior, tiene que estar allá. ¿Qué puede hacer el maestro para alejar los niños del reclutamiento? Yo creo que los maestros han hecho mucho, pero depende también, porque es que hay maestros que le han entregado todo, pero también hay que pensar en los maestros que pierden la vida, que son amenazados, y tienen que salir de los lugares porque es que el maestro como que se va a defender. Y estos grupos tienen un poder muy grande, el poder del miedo es muy grande. ¿Y cuántos han muerto entonces en el camino? ¿Qué hace el maestro? El maestro desde su labor fortalece al niño, le da afecto al niño, le muestra que hay otros caminos y otras posibilidades. Pero el Estado es el más pertinente, contundente frente a sus acciones, que realmente se vean cosas reales, que se invierta en proyectos productivos reales, porque la gente necesita acciones contundentes que le permitan tener una mejor calidad de vida. Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, Nariño y Chocó son los departamentos con más casos de niñas y niños afectados por actos violentos como el reclutamiento ilícito. La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres le exigió a los gobiernos locales y a la Policía de Cauca, Nariño y Tumaco poner en marcha los planes de acción para prevenir el reclutamiento ilícito de menores de edad durante la pandemia. Esta Procuraduría Ciudadana participó en las reuniones convocadas por la Comisión Intersectorial para la Prevención de Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes por parte de los grupos armados al margen de la ley. A partir de esos encuentros, se logró que la Alta Consejería para los Derechos Humanos aprobara y pusiera en marcha el pasado 29 de julio el Plan de Acción 2020 para prevenir esta serie de delitos. Mario Gómez, Procurador Judicial y experto en Derechos Humanos de la Niñez, bienvenido a Procuraduría Ciudadana. Muchas gracias por la invitación, Daniela. Procurador, ¿qué prendió las alarmas de esta entidad sobre el reclutamiento ilícito de menores de edad durante la pandemia? El fenómeno de reclutamiento ilícito lamentablemente acompaña al país desde hace décadas. La situación de la pandemia generó una alerta específica porque entendíamos que de alguna manera los niños y niñas iban a quedar en sus casas y que los grupos criminales también estarían pues resguardándose de los efectos del virus, pues generó una gran alarma porque entendimos, por supuesto, que el crimen no hacía pausas ni descansaba en momentos de la pandemia criminal que para esos niños era lo que se estaba viviendo. Era una pandemia criminal porque, por un lado, estaban sufriendo los efectos nocivos de una distorsión en las condiciones de salud y, por otro lado, su situación de riesgo aumentaba en la medida en que estaban involucrados actividades relacionadas con el uso de menores de edad en la comisión de delitos con el reclutamiento de niños y niñas por parte de grupos criminales. ¿Cómo explicar esa situación? Estamos en un momento en el que los niños deberían estar en su casa. ¿Cómo explicamos eso que está pasando? Muchos de estos efectos de la pandemia en relación con el reclutamiento de niños y niñas tienen que ver con la continuidad de estos grupos ligados al comercio y venta de psicotrópicos en las grandes urbes. La vinculación de niños y niñas se presenta de múltiples formas. Son personas que participan en los combates, que son llevados a esta organización también para que sirvan de cocineros, de mensajeros. En el caso de las niñas, pues como todos sabemos, sufren de una manera mucho más dramática la situación. Todo eso está ocurriendo en Colombia y, por supuesto, la Procuraduría, como guardiana de los derechos fundamentales prevalentes de los niños y niñas también, pues decide presentar una denuncia penal ante la Fiscalía por todos los hechos recopilados por una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales que permiten identificar en zonas y en circunstancias de tiempo, modo y lugar, la situación de afectación de los niños y niñas. Podría decirse que debido a la difícil situación económica y social que está viviendo el país en este momento, particularmente en las zonas rurales, muchos o algunos de los jóvenes se ven obligados a vincularse a estos grupos armados ilegales durante esta época. Cuando hay desplazamiento forzado, ese desplazamiento se produce muchas veces por el miedo que tienen las familias al reclutamiento de sus hijos. El reclutamiento a veces también se produce de manera más fácil con los niños y niñas desplazados porque muchos son huérfanos o muchos han quedado de manera, digamos, desilvanada en la sociedad, sin una familia, sin un referente y son presa fácil de grupos criminales que los vinculan y los atienden, entre comillas, para efectos de acogerlos y vincularlos a actividades ilícitas. Las víctimas de reclutamiento forzado pierden su niñez, su adolescencia y las posibilidades de crecer en un ambiente sano. Vamos a conocer cómo enfrenta esta situación los profesores en los territorios, víctimas también de esta violencia. Para iniciar, pues que cada uno me cuente cómo es el tema de trabajar en los territorios, cómo es esa relación con los niños. El colegio funciona siempre como ese entorno protector, como el de los niños y niñas van, estudian, se forman y digamos que este espacio en la escuela, como usted decía, ahorita es el segundo hogar, que también es otro entorno protector. Sin embargo, también se nota mucho la falta de acompañamiento de los padres, digamos, en el proceso formativo de los niños. Como comunidad educativa, tiene unas dinámicas sociales que son resultado de un territorio muy complejo y muy afectado por la violencia sociopolítica. ¿Qué significa para ustedes que sus alumnos estén en riesgo de reclutamiento forzado? Hacen parte de toda una estructura mucho más grande de conflicto que los limita y que los marca y se convierte casi que en una condena. Es precisamente la vulneración de esos derechos, de las libertades y lo que eso implicaría para el futuro de los menores. Entonces ellos mismos manifiestan, yo no quiero que me lleven los grupos porque me separan de mi familia, o sea, me quitan ese derecho. Realmente es muy complejo cuando los estudiantes, y lo dicen, como profe, pero es que yo vengo al colegio y a mí no me dan plata por eso. Motivados de una manera muy salvaje a que entraran a las filas de grupos al margen de la ley. Y otros lo hicieron por necesidad. Y pues tienen toda la razón, en unas circunstancias de extrema necesidad, pues los estudiantes lo que requieren y las familias lo que requieren es un ingreso fijo que en el momento pues ese sistema no se los está garantizando. El reclutamiento forzado aumentó en época de pandemia. ¿Cuáles serían las causas? El hambre y la deserción escolar. Sucede también en comunidades en donde los núcleos familiares no son muy sólidos. Entre más desconectados creo que está el casco urbano, la vereda, en más se exponen los niños. Entonces en época de pandemia, donde se contrae la economía, donde cae la producción, y obviamente donde el acceso a bienes y servicios obviamente es aún más difícil. Y se han enfocado en muchas cosas, pero han dejado a un lado por lo menos las manifestaciones artísticas, no sé, llevando a cabo como tal. ¿Ustedes creen que como profes también son víctimas de esta violencia? Claro que sí somos víctimas, de manera directa o indirecta. A mí lo que me decían, desde entrada era profe, usted no se meta con eso y verá que todo sale bien. Entonces pues uno desde ahí no actúa y mi relación diaria y constante es con los estudiantes y con los padres de familia. ¿Hay algo que ustedes pueden hacer como profesores para evitar el reclutamiento? Porque es la alternativa educativa como familia. Y la música es una alternativa que ayuda mucho a que estos jóvenes se hagan a un lado de estos malos pasos. Y a la vez sí están en riesgo como de acudir a las entidades como para que haya una protección. Depende también de la manera que se relaciona esta comunidad educativa y estos docentes con los padres de familia y con las madres de familia. Normalmente la única presencia de Estado que tienen las comunidades y en esos territorios rurales es a través de la escuela y de los docentes. En medio del doloroso panorama del reclutamiento ilegal de menores de edad en nuestro país, hay historias como la de Sandra Martínez, quien logró superar esta difícil experiencia. Son ya casi 12 años más o menos en los que fuiste reclutada por grupos armados al margen de la ley. ¿Qué recuerdas tú de ese momento, de ese día? En el campo no se tienen muchas posibilidades. Me ofrecen un trabajo común y corriente. Después de caminar, no sé, digamos desde las 8 como hasta la 1, 2 de la mañana, cansada, ya no podía más. Y preguntamos, ¿a dónde nos llevan? ¿Dónde nos vamos a quedar? ¿Qué pasa? Y nos dicen, no, es que ustedes pertenecen al frente tal de las FARC-EP. Entonces como que quedamos en shock. Fue algo supremamente difícil para mí. ¿Qué sientes tú? ¿Qué sensación te da de ya estar lejos, de no poder dar marcha atrás, de no poder regresar? Pues lo primero es que pensé, me voy a morir. Es como lo que a uno, la familia le dice, las personas le dicen, la radio le dice, las noticias le dicen. Y pues de una u otra manera me lo reafirmaron porque me dijeron, de acá usted no sale si no es con los pies por delante. ¿Cómo fue tu niñez allá? Tú dejas de ser niño, creo que la esencia de ser niño es que tú te embarres del lodo, pero tengas muñecos, tengas carros, no sé, muñecas, cosas así. Pero ya allá tu infancia se convierte o tu juguete es un arma de fuego. Ya la niñez se va perdiendo, empiezas a marcar una ideología de cosas diferentes en cuanto a lo que ellos hacen, en lo que hay que hacer. Empiezas un entrenamiento que ya es riguroso, son caminatas largas de día, noche, lluvia, sol. Entonces ya tu niñez ahí se acaba. ¿Tu familia en algún momento te buscó? ¿A quiénes acudieron? Efectivamente mi familia me fue a buscar y lo que le dicen a mi familia es que no insistan porque uno, si siguen insistiendo nos matan a nosotras o nos matan a ellos. Después de que logras salir de allá, ¿cómo cambia tu vida? Vas a estar en un lugar totalmente oscuro, por llamarlo así, a estar en un lugar que es demasiado brillante para ti. Llegó a una ciudad como Bogotá, para mí era otro mundo. Y empieza a cambiar en el momento en que, bueno, usted tiene que estudiar, usted tiene que salir, usted tiene que hacer otro tipo de cosas. Hoy soy una persona totalmente renovada, soy una estudiante de sociología, tengo una familia, tengo un hijo. Entonces ha cambiado en muchísimos aspectos mi vida. A nivel personal, ¿cómo hiciste o cómo lograste dejar de lado ese pasado, dejar de lado toda esa historia y todas esas vivencias tan fuertes que tuviste? No importa las circunstancias que tú vivas, solamente tú decides si te quedas con ellas o haces que se vuelvan buenas. Y hacer que mi historia no sea la historia triste, que las personas no se vean así, sino que sea una historia de inspiración, que sea una historia que transforme otros corazones, que transforme la mentalidad de las personas y que nos vean hoy en día de una manera diferente. Tú tuviste la oportunidad de reencontrarte con tu familia. ¿Cómo fue la reacción de ellos al verte otra vez? Después de tanto tiempo la reacción fue como si volviera a nacer para mis abuelos y para mis tíos, fue como volver a nacer. Mi familia es feliz desde que estoy acá con todo lo que hago. ¿Cuál sería entonces tu mensaje para esos jóvenes? Nosotros tenemos ese derecho como seres humanos de decir no. Entonces ese es mi consejo. Hay muchas otras maneras de enfrentar la vida y de enfrentar estos momentos, pero así como digo yo, la vida fácil, el dinero fácil en un mundo real no existe. ¿Por qué crees que es importante que las entidades de alguna manera ejecuten acciones como lo está haciendo la Procuraduría? Las niñas, niñas y jóvenes somos el hoy, somos el presente. Y por ello están en su deber de velar por eso, por el que sea en el presente, no el futuro. El futuro somos todos. El reclutamiento ilícito de menores de edad no solamente se da en el campo, también se da en la ciudad. ¿Por qué es más complejo identificarlo en las zonas urbanas? Las zonas urbanas también tienen de alguna manera particularidades muy específicas. Son selvas de concreto en donde se utilizan niños y niñas para que a nivel barrial distribuyan esas papeletas, esas drogas. Son dos delitos diferentes, el reclutamiento y el uso. El reclutamiento está más relacionado con grupos guerrilleros, el otro con grupos de narcotráfico. Pero en la práctica, evidentemente la situación de confrontación que se vive en lo rural se traslada también a través de esta comercialización de productos de narcotráfico hacia las ciudades. Y todo esto en una amalgama de situaciones muy complejas que afecta particularmente a las niñas y a los niños de manera más vulnerable que a cualquier otra persona. Justamente eso era lo siguiente que le iba a preguntar y es cómo las entidades o qué deben hacer las entidades para que el reclutamiento ilícito en Colombia se termine de una vez por todas. Si logramos evitar la violencia intrafamiliar, si logramos evitar la deserción educativa, estamos de alguna u otra manera fortaleciendo esas células específicas que la sociedad tiene para garantizar la salvaguarda de los derechos de infancia, niñez y adolescencia. A través de evitar cualquier vulneración dentro del hogar, muchos niños y niñas que se han ido a los grupos criminales y a los grupos de guerrilla dicen que en su casa recibían maltrato, maltrato infantil, golpizas. En muchos casos incluso había violencia de tipo sexual. Entonces todo eso que se logra trabajando desde el hogar y luego también con las escuelas y con el sistema de bienestar familiar genera unos entornos sanos, unos entornos protectores. ¿Cuál sería entonces ese mensaje para que los colombianos tomen conciencia de que este no es solamente un problema rural, un problema que se da en el campo, sino un problema que es cercano a todos y que también se vive en las ciudades? Yo creo que es muy importante que el país reivindique, refrende, entienda que los derechos fundamentales de los niños y niñas son prioridad, son prevalentes, son absolutamente esenciales en el marco del desenvolvimiento de Colombia como Estado. Las metas sociales tienen que ver con niñez, con nutrición. Un niño y una niña que no tiene una alimentación adecuada no va a tener un rendimiento escolar idóneo. Pues son elementos que van en función de la garantía de sus derechos de infancia que tenemos que tener todos en cuenta para garantizar, para efectos de evitar el menoscabo de la dignidad de los niños y niñas. Vigilamos que las entidades prevengan y sancionen el reclutamiento ilícito durante la pandemia y actuamos en otros frentes. Estas son las noticias de la Procuraduría. Recuerde que puede ampliar la información en www.procuraduría.gov.co El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, advirtió que incumplir las órdenes de la Corte Suprema de Justicia frente a manifestaciones pacíficas es incurrir en desacato. Y anunció que convocará mesas de trabajo para expedir en 30 días los protocolos, planes de acción y cambios ordenados por la Sala Civil del Alto Tribunal. El Ministerio Público pidió a las entidades territoriales y distritales de salud implementar con mayor celeridad y de manera efectiva acciones individuales, colectivas y estratégicas para el control y disminución de los contagios y muertes generadas por el dengue. Apoyo inmediato para el Departamento de Guainía solicitó la Procuraduría al Gobierno Nacional ante el aumento en un 326,2% de los casos de COVID-19 y la ocupación al 100% de las 10 camas UCI con que cuenta el sistema de salud en ese territorio. El Ente de Control hizo un llamado al Gobierno Nacional para que fortalezca la implementación de la Política Pública de Acción Integral contra Minas Antipersonal como garantía de no repetición para las víctimas y con el propósito de avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de Paz ante las dificultades que se han presentado por la existencia de minas y artefactos explosivos en los territorios más afectados por el conflicto armado. Es urgente que el Estado ponga en marcha planes de acción para prevenir el reclutamiento ilícito de menores de edad, que se trabaje de la mano de familias y profesores con el respaldo de los diferentes sectores de la sociedad para que las instituciones investiguen y sancionen a los responsables de este crimen de lesa humanidad. Porque con la protección de los niños, niñas y adolescentes, todos tenemos que ver. ¡Gracias!